Música Nosotros hemos comenzado con la artesanía desde que éramos pequeñas, desde los 8 o 10 años que veíamos como trabajaban mis papás que han comenzado ya con el taller, entonces hemos seguido con eso, mis papás ya ahora están mayorcitos y bueno, al final yo estoy siguiendo con los pasos, haciendo ya promociones, ahora más ya lo hemos expandido con plaquetes de reconocimiento, platería y si hay alguna especial patrón, lo hacemos. La dificultad que teníamos con mi familia, somos mujeres, en tener la fuerza para manejar los tornos, que es para recujar, estudiar turismo, hemos salido, formado mi familia, que es igual mi esposo, es licenciado en turismo, hemos abierto la agencia propia, pero con los problemas de octubre, noviembre, luego se ha venido la pandemia, hemos tenido que cerrar, más que eso para las herramientas, es por eso que nosotros ya hemos creado con la familia de vender por delivery, de frutas, productos de alimentación, de desinfección. El mensaje que yo les puedo dar es que mientras uno tenga fuerzas, ganas, tiene que seguir adelante, tener imaginación, tener una buena relación con las personas, los clientes, esos que nos abren las puertas para salir adelante y trabajar, pues tenemos que hacer de todo, si no cierra la profesión, pues seguir adelante con nuestros emprendimientos que ahora se tiene que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!